La Hora de Maquiavelo Para conocer a los que están detrás del poder La Hora de Maquiavelo Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva Hora de Maquiavelo Bueno, vos ya sabés que este es el programa de los maquiavelitos Tratamos de mostrarte cómo hacen, cómo piensan Los que son en definitiva asesores de políticos, de empresarios Encuestadores que ayudan a cambiar, medir y cambiar la opinión pública Dos apuntecitos para arrancar de esta semana Me pareció muy interesante y muy destacable Mario Blecher, que en algún momento dirigió el Baco Central Y que ahora está con el grupo IRSA, un economista cordobés De mucho prestigio Que dijo algo que, la verdad, lo sabemos todos los que pensamos Un poco más allá del día a día Y es que la Argentina no es un país rico Sino todo lo contrario Es un país pobre Algo que en realidad en la Argentina No se lo dice porque hay como un mito instalado de que este es un país rico Y que está manejado por ineptos O ladrones Entonces, si no es rico es porque se la robaron Porque algunos piensan que incluso vinieron de afuera No sé, el imperialismo yanqui Y nos robó O los extraterrestres que vienen por el agua La realidad es que quizá Mario Blecher A ver si lo tenemos Acá lo tenemos A Mario Blecher Y también quiero recordar a otro economista Paul Samuelson Que hace muchos años Este es Paul Samuelson Que fue premio Nobel Hace muchos años Dijo una frase realmente muy interesante Que es que él dividía a los países en cuatro categorías Estaban los países ricos Los países pobres Es Japón y Argentina Y se preguntaba No entiendo cómo Japón no teniendo nada es tan próspero Y no entiendo cómo Argentina teniendo todo es tan pobre Bueno, quizá en realidad ni siquiera somos tan ricos Fijate lo que es Venezuela Primera, segunda reserva mundial de petróleo Están todos muertos de hambre Bueno, eso quizás, nos preguntamos ¿No sería quizás lo que Mauricio Macri Lo que Mauricio Macri quizás tuviera que haber planteado El 10 de diciembre de 2015 Muchachos No solamente tenemos una herencia espantosa Sino que ni siquiera tenemos un país rico Tenemos que hacerlo Y por eso que en la Argentina, por ejemplo Siempre nos preguntamos ¿Cuándo se jodió la Argentina? Bueno, cuando los sindicatos se hicieron indestructibles Y esto no solo es culpa de Perón Es también culpa de algunos militares Que les dieron las obras sociales Y les dieron la base para que sean realmente Los que gobiernan en Argentina Los sindicatos te dicen A mí, si no me das las condiciones laborales De Suecia No me des laburo Entonces los privados, las pymes sobre todo No toman, no contratan Entonces, ¿qué hizo la Argentina en los últimos 70 años? Bueno, contrató el Estado Estatizó el mercado laboral Acá en Argentina hace 10 años Que los privados no toman gente En saldo neto Los privados, la actividad privada No toma gente Porque no puede No solamente porque la economía está caída Sino que la economía está caída Porque los privados no toman Entonces toma el Estado Y bueno, el resultado es Este Estado sobredimensionado Y esta inflación crónica Entonces, quizá Mario Blecher Dio en la tecla Y quizá el gobierno podría pensar En que esta podría ser quizás un leitmotiv No es la herencia solamente Es que Argentina es un país pobre Y dejémonos de joder con el mito de que somos ricos Bien Otro apuntecito Ya te dijimos varias veces Que nos sonaba raro Ese eslogan de No sé si de campaña Pero por lo menos en estos momentos Es casi un eslogan Del gobierno De Este es el camino Escuchalo Un segundito A Mauricio Macri La semana que pasó Si realmente Trabajamos en equipo Diciéndonos la verdad Con honestidad Todos los problemas Que enfrentamos los argentinos Tienen solución Podrán Tardar un poco más Podrán costarnos un poco más Pero en este camino De trabajo en conjunto Tenemos futuro Tenemos un gran futuro Por delante Es evidentemente Una especie de eslogan de campaña Este es el camino Nosotros ya lo dijimos aquí En la hora de Maquiavelo Está bien Por ahí el rumbo Pero la palabra este es el camino Y más de uno se va a preguntar Che Si este es el camino Si este es el camino Dame otro Entonces quizá Por ahí No sé si habrán hecho un focus group Decir Este es el rumbo Y si No sé Si queríamos ir por la autopista Bueno Finalmente agarramos por la calle de tierra Sabemos cómo en el próximo mandato Subirnos de nuevo a la autopista No sé Tira una idea No sé Porque más de uno Escucha este es el camino Y sale rajando Entonces pensar Que por ahí No sé si el eslogan es la mejor idea Este es el camino Lo vamos a plantear Aquí en la hora de Maquiavelo Y por supuesto vamos a hacer la pregunta Que teníamos que hacer con dos expertos Infaltable Es bueno Finalmente No se desdoblan las elecciones En la provincia de Buenos Aires Y la pregunta que nos hacemos ¿Y eso es malo o es bueno Para el oficialismo o para Mauricio Macri? Quedate en esta hora de Maquiavelo Hola, bienvenido Vienen a visitarnos Entre todos Hagámonos sentir como en su casa Tiene Sancor Seguros Se adhirió a Sancor Seguros Beneficia Para él Este verano viene con el doble de felicidad Adelite a Sancor Seguros Beneficia Sumá puntos y canjealos por vouchers Que duplican tus beneficios Y disfrutá de increíbles promos y descuentos Todas las vacaciones Aprender es mucho más que estudiar Universidad de Arte Indioamericana www.uay.edu.ar En futuro sos vos Bueno, ¿no? Le digo con quienes estamos Estamos con Daniel Vilota Tenemos el honor de tenerlo Vamos a presentarlo como que Es uno de los analistas políticos Más conocedores de la política Sobre todo de la provincia de Buenos Aires Creo que pocos la conocen tanto como Daniel Vilota Y lo tenemos a Luis Rosales Nuevamente después de mucho tiempo Que además de... Bueno, usted lo conoce como conductor de televisión Pero fundamentalmente es también consultor político Como pocos ¿Estás asesorando a José Luis Espert? Lo estoy ayudando, Espert A ver si se puede armar una opción A esta sensación casi, te diría De polarización forzada Que está viviendo la Argentina ¿Tiene chances? ¿Alguna chance de sacar algo? Sí, claro, claro, claro ¿De meter algún diputado? ¿Sabés qué pasa? Mirá, un país que está como la Argentina Pasando una situación compleja No está para nada bien la Argentina Está muy compleja En una situación compleja Y que las dos opciones electorales Midan alrededor de 30 cada una Y tengan un 60 de rechazo Te indica que puede que se mantenga ese escenario Con mucha ingeniería electoral Mucha conveniencia de ambas partes Mucho aparato mediático detrás Pero si realmente aparece una opción distinta Interesante Para colmo las dos opciones En pugna Que protagonizarían esa polarización forzada A la que me estoy refiriendo Representan tiempos distintos Pero ya pasados Un pasado al que muchos no quieren volver El 60% de la Argentina No quieren volver a ese pasado Que ahora lo estamos viendo con el espejo de Venezuela Por suerte mucha gente Se está dando cuenta De lo peligroso que es Entre el 60 y el 65% de la población No quiere volver a ese pasado Y hay otro entre 60 y 65% 60 ponele De la población Que no le gusta el presente Entonces sintonizar el tiempo futuro No viene nada mal Tal vez a otro lugar Está bien Asesor de José Luis Esper Pero yo igual siempre pregunto Para hacer digamos Un poquito que la palabra de Maquiavero Sea un poco una contribución Al gobierno de Mauricio Macri ¿Cómo ven el eslogan este de Este es el camino? No sé si va a ser el eslogan de campaña No lo sé Pero lo estoy escuchando mucho Como leitmotiv ¿Cómo lo ves? No me parece que sea el eslogan De campaña definitivo Esa es una frase Quizás no sea Me parece que falta mucho Que la campaña no empezó Si por supuesto Vos saludías en tu columna Hay una decisión importante Que ha adoptado el oficialismo Que es no llevar adelante El desdoblamiento Y a partir de ahora Yo creo que tal vez sí Entremos en marzo En una campaña real Para aclararle a la gente Desdoblar las elecciones En la provincia de Buenos Aires Que desde que retornó la democracia Siempre se hicieron juntas Implicaba Digamos Salvarla a María Eugenia De una Cristina Que en la provincia Creo que la provincia de Buenos Aires Es donde mejor mide Más o menos Sí A ver Yo no soy quien Para explicar la estrategia de Cambiemos Lo primero Pero no me parece que Estaban pretendiendo salvar a María Eugenia Sino aprovechar Que es la dirigente Que mejor mide en toda la República Argentina Con base electoral en la provincia de Buenos Aires Y tener ahí Un triunfo contundente Que es la zona Donde mejor mide Cristina Pero además Donde se concentran Los principales problemas estructurales De la Argentina Vinculado al empleo A la pobreza Y a la falta de emprendimientos productivos Por supuesto que eso no significa En lo inmediato Y a la inseguridad Y a la inseguridad Eso no Ahora podemos hablar eso Eso no significa Que vos ganás Y resolviste el problema Sino que te quedás Con más herramientas Para pensar una solución Y yo creo Que el peronismo Ha contribuido Muy poco En estos tres años A la solución De cualquier problema estructural Lo escuchaba A Luis con mucha atención Recordaba el debate O fue el que los creó Digamos Recordaba el debate Por la reforma previsional Cristina Recordemos Que dio un millón y medio De jubilaciones Sin aportes Que no hay sistema previsional No en la Argentina En el mundo Que no está rediscutiéndose Y la posición Del peronismo en general O de Sergio Massa En el lugar que quieran posicionarlo No pareció precisamente Una contribución Con esto vuelvo a decir Yo no soy quien Para interpretar A Cambiemos De un lugar propositivo Pero me da la impresión Que la estrategia De desdoblar Creo que es un error Que no lo hayan hecho Que es un error Yo también lo veo Como que es un error Le permitía al oficialismo Contar con una herramienta Que no tuvo hasta ahora Que era comenzar A consolidar Una mayoría propia Claro Ahora, ¿cómo lo ves Luis? Ahora que no se desdobla Como en la provincia De Buenos Aires No hay segunda vuelta Como en la nación Entonces, en octubre El que saca más votos En provincia Ganó Bueno, pero está en juego La presidencia de la república Claro Es como que sacrificar la dama Como que Macri Sacrifica la dama El proyecto De Cambiemos Es Macri Es Macri Es Vidal No es cierto que solo sea Macri Y es Horacio Rodríguez Larreta Si no tenés otros distritos No hay proyecto No, no, no Está bien, está bien Pero Tenés el 40% del electorado Concentrado en Provincia de Buenos Aires Si no ganás ahí Si no ganás ahí No hay Macri Cambiemos Cambiemos El Pro siempre tuvo Una estructura empresarial Con un accionista mayoritario Un dueño Un CEO Que se llama Mauricio Macri Y un CEO Que es Marco Pérez Todo lo demás Y un CEO Todo lo demás es adaptable A esa estrategia Ahora está en juego La presidencia de la república de Macri Todo se puede adaptar No, la república argentina No es de Macri Él es el CEO En todo caso algún día Verá si la compra La pregunta que uno se hace es ¿Le servía a María Eugenia? A mí, yo también estoy Estoy convencido De que iba a ser una buena idea Darle a Mauricio Macri Sí, pero está en riesgo Está en riesgo La presidencia de Macri No está tan fácil La presidencia de Macri Todo tiene que sumar a eso Si de paso Nos quedamos con la provincia de Buenos Aires O ratificamos la provincia de Buenos Aires Y ratificamos la ciudad de Buenos Aires No está en juego separado No está en junta La ciudad de Buenos Aires no La provincia podría ser Pero También También Argumentando a favor de la separación Podría haber servido Para En una seguidilla De derrotas Exacto A eso iba De Cambiemos Que se van a Muchas malas noticias Desde ya Desde marzo Desde ahora O febrero Con elecciones En las provincias Donde el oficialismo No va a ganar Pero en el 2015 Pasó lo mismo En el 2015 Cambiemos Era derrotado en todos lados Y ganaba El Frente para la Victoria Y terminaron ganando La elección nacional O sea Ahora Tanto Pesa la fotito Porque nosotros Como no se hizo La reforma electoral Que hubiese sido buena Que se la hiciera Con la famosa Boleta única De papel Se vota Con las caritas Acá está Gobernador Gobernadora en todo caso Está Mauricio Que está más a la izquierda Los diputados Senadores Tanto pesa Esa fotito O por ahí Alcanzaba con que Mario Eugenia Lo acompañara Mauricio En los actos Ahora todo es hipotético Porque ya hay una decisión Tomada Ya está Me parece que hay algo Que el desdoblamiento No contemplaba Y que sí es una preocupación Del gobierno Que este desgaste enorme Que está pagando Macri Después del ajuste Y de la devaluación Tal vez No le impida Recomponer Todo lo que esperan Algunos de sus asesores Su imagen Entonces Hay un plan Que el desdoblamiento No tiene contemplado Y es que Macri Tal vez no le convenga Ser candidato a presidente Claro O sea Chan, chan Pará Vamos a hacer replay O sea Si la cosa No viene del todo bien Queda María Eugenia No estoy seguro Que sea así Digo que el desdoblamiento No tenía contemplada Esa posibilidad Puede ser Puede ser A ver Estamos viviendo Una situación muy compleja Desde el punto de vista económico Hay pocos antecedentes En el mundo Con una crisis De la magnitud De la que tiene Argentina El presidente Sea reelecto Muy pocos antecedentes Muy pocos antecedentes Tiene que jugarse Muy bien La carta del miedo A Cristina De la posible Venezuela Más Algunos otros ingredientes Tiene que Tiene que manejarse Muy bien Desde Yo te diría Desde Desde Un plano Desde un nivel De planificación Extra Opinión pública Si es por opinión pública Pura El manual te diría Ese presidente No tendría que ser reelecto O sea Digamos Si es por opinión pública Pura Mauricio Macri Depende hoy Pura Y exclusivamente De Cristina Porque si Cristina Se baja Ya está Bueno Estaría bueno Que A esta altura Estuviera Pensando En ser reelecto O no Por gestión de gobierno Estaría bueno Hubiera sido Bastante positivo Para todos los argentinos Hoy Febrero 2019 Todavía no La gente Finalmente Piensa así La gente Finalmente Piensa así Las elucuraciones Que hacemos nosotros En este programa En otros programas similares Incluso En programas Menos específicos Pero de gente Más informada Son completamente Distintas a lo que La gente piensa La gente Sobre todo Los sectores Menos informados Menos comprometidos Menos politizados Que entran A razonar Y a pensar En política Muy cerca De la elección Piensan ¿Cómo estoy? ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaré? Me quiero hacer un aporte A lo que dice Luis Claro Es cierto Que el protagonismo Que va a tener Cristina La campaña bonaerense Para el peronismo Es esencial Un dato poco conocido El intendente de Moreno Una zona de pobreza absoluta Tiene una intención De voto propia De 12 puntos Es decir Que la gente Está evaluando Gestión municipal Festa No lo votaría Casi no lo votaría Festa pase a 40% Si Cristina Está en la vota Cualquier candidato De Vidal Va a estar Muy cerca Del 40% Por Vidal Entonces me parece Yo no voy a Tomarme el lugar Que no tengo De consultor En comunicación Ni en opinión pública Que ahí claramente Hay una opción A futuro Y no por Cristina Con relación A lo del temor A Venezuela Me parece Que no está En el imaginario De la gente No está Porque aún Porque aún en el peor O en el mejor Momento de Cristina Si algunas cosas No ocurrieron En la Argentina Fue por la oposición Y fue por la misma oposición Peronista Que intenta hacer ahora El peronismo No kirchnerista Entonces digo Me parece que la Argentina Por tradición Por convicción O porque la gente No quiere mirar Hacia atrás No está en el imaginario Que podría equivocarme Que esto llegue Al extremo De Venezuela Y por último O sea que es una exageración Me parece que no va a ir De ningún otro tipo Y con una inseguridad creciente Así que sí Habría que preocuparse Si hubiese ganado Además El tema del temor a Venezuela Es un temor O a Cristina Que Cristina pudiera ser Cristina igual a Venezuela No nos olvidemos Perdón No nos olvidemos Que Cristina en noviembre En un seminario Lo dijo Está en Youtube Lo podés buscar Dijo Vamos a una reforma A la constitución Y propuso un modelo similar Al que quiso Quiere imponer Maduro Se agota ese temor Cuando vos En una investigación De opinión pública En una encuesta Ante la pregunta Con quien estaba mejor Sectores de clase media Te empiezan a contestar Ya está Estaba mejor con Cristina Sin duda Ahí se agota Porque Qué sé yo Si eso es Venezuela O no es Venezuela O esto es no sé qué O no sé cuánto Cómo estaba yo Mi heladera Mi metro cuadrado Y ese es el drama Ha sido tan malo Este gobierno Que está permitiendo En este momento Que hay gente De clase media Votantes Votantes Que puedan llegar A contestar De esta forma Esta pregunta Por eso Vamos a una pequeña pausa Pero por eso Para el final Nuevamente La etapa de consultoría Gratuita De la obra de Maquiavelo Que después por supuesto En el gobierno No van a escuchar Pero no importa La vamos a hacer igual Nos preguntamos Qué pasa Qué pasa Si Mauricio Macri Dice Bueno Ahora que empieza La campaña En lugar de decir Este es el camino Yo les voy a decir La verdad Entendí En qué me equivoqué Que salió mal Y sé Qué voy a hacer En mi próximo mandato Para que valga la pena A pesar de lo que decía Luis Rosales De que la gente dice Con Cristina estaba mejor Me vuelvan a votar Ahí venimos ¿Quién es Gala? No es lo que vos pensás Es un robot Del Banco Galicia Que le podés hacer Preguntas por WhatsApp Y te responde Las 24 horas ¿A ver qué le preguntaste? Que quiso hacer El arquero En el primer gol De Croacia ¿Por qué la picó? Si es un bot Del Banco Tenés que hacerle Preguntas del Banco Hijo, claro Como si yo preguntara Marcos es o se hace Ay, es Es tu vieja Toma Hola mamá Tucumán es naturaleza Y cultura Es historia Y sabores Tu provincia Tiene mucho para vos Todo lo que buscás Más cerca De lo que imaginás Compartís momentos únicos Ingresá a www.tucumanturismo.gov.ar Y descubrí todas las opciones Que tenemos para vos y tu familia O sea Gracias por ver el video. Bueno, lo que preguntábamos, pero es cierto, hay mucha gente, incluso en la clase media, votantes de Macri que dicen, che, pero yo antes estaba mejor, por supuesto que no quieren votarla a Cristina, si Macri de repente dijera, che, entendí en qué me equivoqué, por qué cuando dije inflación de un dígito para 2018 no fue, porque cuando dije pobreza cero no lo logré, porque la avalancha de inversiones no vinieron, pero entiendo y tengo un plan, y mostrar ese plan obviamente, para un segundo mandato. ¿Ayuda eso? Bueno, depende de lo que la sociedad le crea, que es lo que estamos discutiendo hoy, Luis lo decía bien, hay un votante convencido muy polarizado y un grupo muy indefinido. Hay algo que me parece que incide mucho y tiene que ver también con la idiosincrasia del argentino. Acá estamos acostumbrados también a que los servicios públicos cuestan monedas, a que algunas cosas no está bien pagarlas, y estamos accediendo a un mundo, por primera vez nos estamos enterando un poco tarde los sindicalistas también, que es mucho más competitivo, que no hay más salida que integrarse, que para producir vamos a perder. Bueno, esto que Blerger resumió en muy poquito, somos un país pobre. En realidad no es que somos pobres, porque generamos recursos. Yo que vengo de la provincia de Buenos Aires, en el conurbano no conozco intendentes pobres. Y toda su carrera ha sido trabajando en la administración pública. Han ahorrado muy bien, digamos. Sí, parece que ha gastado poco. Muchos de ellos dicen que en Zahorralde ni siquiera viven en Loma de Zamora. No, en Zahorralde vive en Puerto Madero. Una vez le costó la polémica, pero parece que admitió que como era irreversible, mejor se quedaba en Puerto Madero. No voy a ir a vivir a ese distrito gobernado por mí. Pero lo que pasa es que empieza, bueno, da para otra cosa, le pasa a mucha gente, a muchos dirigentes que también, en otro sentido, llegan del interior y terminan configurando su vida en una ciudad mucho más amable, como es la ciudad de Buenos Aires, con relación al conurbano. No hay mejor manera de juzgar la obra de un intendente que termina viviendo en la ciudad y no en el lugar que le hubiera modificado. Los políticos que se atienden en la salud privada y no en la pública. No quiero aparecer de nuevo en defensa de Macri, o quién lo suceda. Acá tiene que haber un cambio también de la dirigencia política. Eso es muy importante. No creo que dependa solo de Macri sacar a la Argentina. Luis Rosales, si te convertís y te pones el sombrero un segundo en asesor de Mauricio Macri, que ya lo fue, de hecho, Luis Rosales hace muchos años asesoró a Mauricio Macri. Le dirías, admití que te equivocaste y mostrá que tenés un plan para tu segundo mandato. Yo creo que tiene que reconstruir el mandato, pero no el mandato de los cuatro años, sino el mandato de la gente. El para qué. El para qué. Para qué los argentinos votaron a Macri. ¿Cuándo los argentinos votamos a Macri? Los votamos en la segunda vuelta a Macri, masivamente. Al principio era el 30% que sigue conservando Macri. 35, que dicen que es lo que puede sacar ahora. Con él. Entonces, los argentinos lo votaron a Macri, básicamente, en forma masiva, para evitar que continuara el cristinismo. Para moderar al kirchnerismo. Para evitar Venezuela, para evitar... Para sacarse a Cristina encima. ¿Y Cristina está ahí? Eso lo ha cumplido, más o menos, porque no está Cristina, está Macri. Ahora es un mandato muy flojito ese. Existía la posibilidad, si lo hubiera razonado así, Mauricio o Macri. Ahora es Macri, ya no es más Mauricio, porque el eslogan publicitario, hablemos como corresponde. Macri, si lo hubiera razonado así al principio, ¿qué tenía que haber hecho? Construir un verdadero mandato, un mandato sólido, como lo construyó Kirchner Néstor durante sus primeros días, semanas de gobierno. No tenía mandato, era simplemente evitar que llegara Menem, lo construyó el mandato. Un mandato de centro izquierda que a mí no me gustó, pero lo construyó. Macri podría haber construido un mandato que estaba en cierne, se podría... La transformación que se está viviendo, que se vivió en la ciudad de Buenos Aires, se puede vivir en todo el país. Somos eficientes. Se derrumbó eso. Quedó simplemente una columna que lo sostiene, medio resquebrajada porque no está tan claro, que es la columna de la anticorrupción. Es lo único que se puede más o menos mostrar por la justicia. Sí, pero está clarísimo que para la gente la economía... Y Elisa Carrió es central. La economía, la gestión, la eficiencia, ese pilar no se pudo reconstruir nunca. El que más o menos lo sostiene es el tema de que por la gestoría casi de la escribana de gobierno, de la Fiscal General de la República, Elisa Carrió, nos dice a todos los argentinos que este gobierno es más honesto que el anterior. Sí, de todos modos queda claro, la otra vez hubo una encuesta de D'Alessio de Rolver, en esta que me hace falta, porque cualquiera de las encuestas que uno agarra, de un lado o del otro, todas te muestran claramente la preocupación hoy de los argentinos, número uno y por lejos es la economía. Por eso, no alcanza con este mandato. El tema de la corrupción era importante, pero ya no... No alcanza con este mandato. Entonces, ¿cuál es el consejo a Macri? Pensá para adentro, ¿cómo reconstruís tu razón de existir como presidente de la Nación Argentina? Muchas gracias, Daniel Vilota, Luis Rosales y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? ¿Cómo reconstruir el mandato económico? Quedate, Laura de Maquiavelo, por YouTube y por Meta. Chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!